Entonces a ponerle salsa a esto y aquí llega Tito Allen y Abraham Paso, adelante maestro Esa es la triste historia de ese elemento Guapería no deja nada Ay guapería no deja nada Ese es el ritmo de los violentos Ay este es el ritmo de los violentos Guaguanto de los violentos Ay te canto este guaguanto con baño y con sentimiento Guaguanto de los violentos Y tu calacía mulato El licha y el licha No tiene talento Guaguanto de los violentos Ahora me ves Hoy cuenta arriba Y en tu cara se te nota Un falso arrepentimiento Guaguanto de los violentos Guaguanto de los violentos Pero mi guaguanto Si pero mi guaguanto Ay no 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 Guanto de los violentos Lo que tu dejaste aquí mulato te digo Se lo llevo el viento Guanto de los violentos Violento, 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 violento Ay violento Guaguanto de los violentos Escucha bien lo que traigo Escucha bien lo que siento Guaguanto de los violentos Tengo aquí mi guaguanto Para que pueda guaracharlo y escucharlo Guaguanto de los violentos Por sabor a traigo yo Para todos los pollitos Guaguanto de los violentos Si al que traigo el guaguanto Sabroso, rico y bonito Guaguanto de los violentos Escucha mi guaguanto Mira como canto yo Guaguanto de los violentos Si al que traigo el guaguanto Guaguanto de los violentos 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 Aguanto 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 de los violentos Aguantó 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 de los violentos Escucha bien lo que traigo Para tirar Aguantó de los violentos Escucha bien con oído y atención Escucha bien cámara yo yo Aguantó de los violentos 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 Pa' que buena Juana ya no hay escuchado Guajó, debemos ser volando Guajó y guajó, escúchame guajó Guajó, debemos ser volando 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 Guajó, debemos ser volando